También en este intermedio musical nos va a dejar su impronta personalidad y su buen hacer. Así queridos amigos, que vamos a disfrutar, como bien les decía, de esa voz versátil, de esa voz del Mediterráneo que atesora María Muñoz. Con ella les dejo. Gracias. Canta poquísima también. Buenas tardes. Buenas tardes. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu ente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora el mismo pulmán. No temas, no hay cuidado, no te vuelvo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Nunca vas y yo me quedo aquí.